bueno felicitarte date mano bueno eres una chica súper bendecida y bueno eres una soberana del zulia de venezuela y una representante internacional quiero que nos comente un poco más sobre este nuevo título mi venezuela latina 2022 cómo surgió con esa nueva experiencia que viviste bueno súper espectacular bueno hace ya exactamente una semana fue la coronación pero todo esto se venía cocinando desde hace varios meses la oportunidad llegó a mí de la mano de la organización de mis océano venezuela es una organización que ellos manejan varios concursos a nivel internacional y ellos están buscando una representante para enviar al mis américa latina del mundo que es el concurso al donde yo voy a ir en punta cana en octubre entonces ellos estaban buscando una chica con un perfil diferente no querían enviar a una chica de cabello negro no tienen enviar a una chica de cabello rubio y estaban buscando algo totalmente diferente y se toparon con mi perfil y